¡Lloran! Llegó el juego del berreo, Natalia. Y solamente de hombres hoy. Ajá, pero yo voy a ayudar a los hombres. ¿Cómo? Porque necesitamos un estímulo para que los pelados chillen. ¡Primer participante! ¡Venga por acá! Viene con el nieto. ¡Venga por acá! ¡Venga con el nieto, perdón! ¡Que pase mi depiladora! Yo lo voy a ayudar a que usted llore. Yo lo voy a ayudar a que usted llore. Siéntese, por favor. ¡Venga, Jamie, rapidito! ¡Horas! ¿Están listos? Nati, mientras Nati explica el juego. Ok, y el participante deberá lograr llorar en menos de un minuto. Puede utilizar una foto, alguna canción o simplemente utilizando su talento. El premio es una estufa, así es que a llorar. ¡Una estufa! ¿Usted escuchó que se va a ganar una estufa? Por favor. Me la voy a dar para la casa. Para la casa, por ahí. Eso es. Muy bien. Esto es un estímulo para que usted chille. Usted va a chillar, no se preocupe. A mí señal y... Espérate, enfóqueme la cara. ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! ¡Y empezó la verreadera! ¡Tiempo! Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Malito Hizo falta cera No importa Siguiente participante Venga por acá Caballero Ilustre No se preocupe amiguito Que usted está muy chiquito Pero le vamos a ayudar Rapidito Siéntelo por favor aquí Rápido ponga Queremos que gane El objeto en cuestión ¿Dónde va a ser? A ver Aquí dice Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Esto es un empujoncito La cara La cara La cara Por favor La cara La cara Por favor Levanta la cara No seas vivo ¿Dolió o no? Gracias ya Listo Estímulo Tienes que levantar la cara Si no no veo que chilla Y no te puedes poner las manos En la cara Viva Aracho Y tiempo Yo te extrañaré Una estufa Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Queremos ver tu rostro amigo Para ver si lloras Levanta la cabeza Levanta el rostro Son las que más invaden mi mente Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Horas Para darte un abrazo Para el frente Nos ayudaría mucho Que te quitaría los lentes Listo Enséñame ahí ¿Qué le vamos a depilar a usted? ¿Qué le vamos a depilar? Hermano Este sí ha sido atropellado Por la vida Este sí ha sido A ver Enséñame ahí Por favor ¿A dónde le vamos a depilar? Rápido ¿Qué le vamos a depilar a usted? Aquí sí hay material de pollo Venga A ver Saque, saque, saque Muy bien Pobrecito Pobrecito Ya va a estar todo bien Bien Todo tranquilo Enséñale la cara Por favor Ya está listo Y Y Ay Mira Qué cosa más Perfecto Él sí tenía de ellos ¿Cómo? 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 Yo la puedo contratar Para que me quite todos los pelos aquí ¡Oh! ¡Me quito la cosa! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Y usted qué traje? ¿Y usted qué traje ahí, señor? Una cosita ahí para llorar No Ese Bueno Para que lo vieran ¿Qué canción quiere? Cancioncita de amor Sí Vamos a ponerle cancioncita de amor Dele ¿Están listos para llorar? La cara la tiene que mantener así ¿Va a llamar a...? No, no, no Voy a poner una foto ahí para recordar Ok Una cosita para recordar Claro Vamos a ver qué es la foto Oye, pero no No puedes ver Y tiempo No puedes ver A ver, ¿me levantas la carita un poquito? A ver, ¿me levantas la carita un poquito? Yo, el que sea feliz Ah, 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 ah Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo amo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha No, 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 ni con foto, ni tarjeta, ni despilación, nada, son unos gallos todos estos manes, venga para acá, los hombres también lloran hermano, usted está dispuesto a llorar, usted puede ver esta gran novela, usted no tiene experiencia, usted ha llorado por alguna mujer ya, a veces, sí, me ha tocado, le ha tocado, ¿en serio? ¿cuántos años tiene usted, disculpe que le pregunte? 17 años, uy yo lloré bastante también, hermano estás comenzando a llorar, siéntate, yo no te he venido a despilar, no te reprima, levanta la cara, que si no, no veo las lágrimas, a mi señal y tiempo. Fueron tantos bellos y malos momentos, que vivimos juntos, los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudieras devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte, Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a tu lado. Nada, están duros. Ahora casi yo no lloro, oye, apúrate, vaya para la casa, a sufrir a la casa, y usted también me irá a llorar. ¿Sí? ¿Sí? Pero yo lo he convencido. ¿Y ese cartucho? ¿Es suyo? ¿Qué es eso para qué? ¿Qué? Gracias. ¿La va besando? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿La besó? ¿Qué va a ser? Quiero enviar un saludo. Ah, por favor. A mi hermana Karina y ya. Y este para que se lo mande. Yo que lo... Un saludo para Maricel de San Cristóbal de Santiago de Veraguas. Saludo para el salón de belleza de Maciel y Linda para Los Pollos. Mira. ¡Listo para jugar! Sí. ¿Y usted sabe berrear? Bastante. Pero si me pone la música... ¿De cuál? Te extrañaré. Ok. ¿Usted ha llorado por alguna mujer? No, pero... Si no me dejan, lloraré bastante. ¿Qué? ¿Qué? Por favor. Por ahora ninguna me ha dejado. Está bien. O sea que si no te han dejado, tú la dejas. Yo, yo, yo confío en que él va a llorar. A mí señal y... A ver. Tiempo. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos. Que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado, así es lo que hizo. ¿Será que le duele el estómago? Un poquito. ¿Tienes una brusca en el ojo o algo? ¿Algo? ¿Qué? Pero por ahí va la cosa. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué?